¡Gracias por ver el video! ¡Ay, qué lindo! Bueno, vino acompañado de la mamá. Eso también tenemos que... ¡Ay, guapísima! Me dicen por acá. No, no, la señora. Y también apoyando a su hijo en todos momentos. Eso es importante. Brian, empecemos un poquito entrando ya en materia. ¿Cómo te ves en Barcelona en la actualidad? ¿Te vemos ahí en tu mejor momento? Sí, mi mejor momento. No creo que es importante lo que estoy haciendo ahorita con el equipo. Creo que en lo individual estoy haciendo las cosas bien y espero no. Espero que seguir así para que el equipo siga dando muchos frutos. Bueno, sabemos también que en tu juego es importante la oportunidad que te da Alex Aguinaga en el momento en que conoce y reconoce tu trabajo y te hace jugar en la cancha como parte del equipo titular. ¿Algo que nos puedas comentar de esto? Sí, el profesor Aguinaga me dio mucha continuidad. Creo que por eso ahora el profesor sube el día, me la retoma. También el profesor Rubén Darío Insúa me la dio y siempre les voy a agradecer. Eso va a ser muy importante en mi carrera. La continuidad que tuve fue muy importante y es por eso que ahora el nivel que tengo ha alcanzado muchos logros. ¿Y cómo ves tú el desempeño del equipo en general? ¿El desempeño de Barcelona en la cancha? ¿Lo que hicimos el día miércoles con la liga? ¿Lo que hemos venido haciendo en los partidos anteriores? No, en lo general creo que se ve un equipo muy diferente, ¿no? Muy comprometido en cada pelota para pelear. Creo que eso es importante, ¿no? Ayer en miércoles en Casa Blanca hicimos un gran trabajo. Creo que eso fue muy importante, dimos todo en la cancha, entrega y eso para mí me llena mucho porque aparte de ser jugador de Barcelona, soy barcelonista y me encanta que el equipo esté jugando así porque se ve que el equipo está peleando mucho y espera llegar mucho ahora en el campeonato. Oye, Brian, sabemos también, porque aquí estuve conversando con tu mami antes de empezar el programa, que tu papá también fue jugador. Tu papá fue parte del equipo juvenil de Barcelona. Cuéntanos eso. O sea, que esto viene ya de familia, ese amor por el fútbol, esa garra que le pones. Sí, mi papá jugó en las divisiones inferiores con Oliver Quiñones, con Carlis Morales, el Rolo Guerrero. Tuvo buena preparación y es por eso que me gustó el fútbol, me agradó y como amo Barcelona, quise jugar en Barcelona y gracias a Dios estoy en Barcelona jugando. ¿Y a quién jugaba mejor, tu papá o tú? Sinceramente no lo vi jugar, pero los compañeros... ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Que ahora son mis profesores, el cual de Rolando Guerrero, me dice que fue un gran jugador, que mi papá hubiese sido un gran 10, pero lamentablemente no pude llegarnos. Gracias a Dios se me dio la oportunidad a mí y pude llegarnos. Bueno, y a tus 20 años, ¿cómo tuviste esta experiencia, esta oportunidad ya de estar en un mundial, en el mundial sub-20? O sea, ¿eso de aquí te lo esperabas, Brian, a tu corta edad? Sí, sí, lo esperaba porque sabía que había la competencia, ¿no? Creo que trabajé al principio del año para eso, para estar en el mundial. Se me dio la oportunidad y pude ir, ¿no? Hice un gran papel, hice una buena preparación para estar ahí y por eso el mundial para mí fue, en lo personal, fue muy bueno. Y a la convocatoria de la selección de mayores también, ¿cómo lo ves? Muy contento, muy orgulloso de mí mismo. Creo que con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi familia, cada día fui creciendo en lo futbolístico y es por eso que ahora la convocatoria de la selección absoluta. ¿Qué te dice tu mamá, tu papá? ¿Te apoyan en esto? ¿Cómo tú sientes el apoyo de ellos cada vez que es un partido? ¿O cada momento que hay una derrota o también cuando se gana, no? Siempre, siempre el apoyo. Creo que el apoyo de la familia es importante porque si no tienes mucho apoyo, creo que como futbolista te puedes caer, ¿no? Creo que el apoyo emocional, anímico de una familia siempre va a ser importante. Ahora tengo a mi familia, tengo a mi madre, a mi padre, a mis tías que siempre me apoyan y es por eso que cada día me levanto contento con la sonrisa en la cara y queriendo mejorar en lo que me falta. Así es, bueno. ¿Y qué sentiste? Porque ahora estamos viendo imágenes ahí de juegos tuyos, de partidos donde has participado. Cuando tú anotaste el primer gol con la camiseta del ídolo. No, eso fue el año pasado, fue contra Independiente, estaba dirigiendo el profesor Rubén Darío. Ya. Fue algo que me llenó mucho gritar ese gol en el estadio, fue algo muy impresionante. Sinceramente no tengo palabras para explicártelo porque aparte de ser jugador soy hincha y fue algo muy lindo gritarlo con la hinchada, gritarlo con la sur oscura, con la familia, fue algo muy importante. Ah, eso es importante también. Y sabemos también que con Subeldía tú te sientes a gusto porque estás jugando, pues estás desbordando por derecha, estás asistiendo, estás rematando. ¿Te sientes bien en la posición en la que estás jugando? Sí, sí. ¿En la que te dejan, en la que te permiten jugar? Sí, sí, con el profesor creo que hemos conversado siempre, desde que estaba en el mundial conversábamos vía Blackberry. Ya. Creo que eso es importante, no sabía lo que venía a Barcelona y es por eso que el trabajo que estoy haciendo cada día con el profesor es bueno. Y me acoplo, me acoplo al funcionamiento de él porque es un funcionamiento en el cual venía trabajando con Rubén Darín Suá y con Álex Aguinaldo. Bueno, también sabemos que dentro de un equipo hay compañerismo. ¿Tienes alguno de tus compañeros con el que te lleves mejor, con el que converses un poquito más? De pronto podremos decir, sé, no sé, sé si tú me corriges, pero con Denis Quiñones se ríe, mírenlo. Desde el mundial, siempre juntos, ah, dicen por ahí, la mamá está que me sopla aquí algunos datos. No sé. Con Denis, este compañerismo es, además de ser compañeros de cancha, son amigos, ¿no? Sí, somos amigos, aparte de eso, nos queremos como hermanos, nos conocemos bastante tiempo. La mamá de él con mi mamá son como a mí, son como hermanas, se conocen bastante y eso para nosotros es importante. Con él siempre convivo bastante en cada entrenamiento y en cada concentración. Creo que es como mi hermano, lo quiero mucho y cada gloria que él alcance siempre voy a estar contento. Así es, Brian. Bueno, pero no te me vas todavía porque vamos a dejarlos ahorita a todos los hinchas barcelonistas con goles de Barcelona, ¿verdad? Ante equipos, la primera parte de goles de Barcelona ante equipos manavitas, ya que en pocas horas jugaremos ante el Manta y tienen que ir al estadio. Porque vamos a que Brian de la Torre le dé una invitación a todos los hinchas barcelonistas, a que vayan al estadio a apoyar al equipo de cerca. Sí, no, creo que, espero que la gente vaya a apoyarnos después de ver un equipo tan diferente, un equipo que pelea cada pelota y que se despreocupen. Que en la cancha van a haber 11 guerreros que van a pelear cada pelota y van a dar un bonito espectáculo. Así es, bueno, y con esta invitación vamos a ver entonces estos goles y regresamos con más de la entrevista de Brian de la Torre aquí en Primero Barcelona. Un solo ídolo tiene el Ecuador, Barcelona campeón, Barcelona campeón, es el ídolo del Ecuador. Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona campeón, Barcelona es el campeón. Barcelona, 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 el ídolo del Ecuador. Barcelona, Barcelona con esa gana de campeón. Tu nombre atravesó fronteiras, llevando en alto tu bandera. Un solo ídolo tiene el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona campeón Es el ídolo del Ecuador Un solo grito que siente el corazón Barcelona campeón, Barcelona campeón Barcelona es el campeón Barcelona, Barcelona El ídolo del Ecuador Barcelona, Barcelona Con esa garra de campeón Tu nombre atravesó fronteras Llevando en alto tu bandera Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil Tierra de encanto y palmeras Has puesto en el corazón De Sudamérica entera al más grande campeón Barcelona, Barcelona, Barcelona Barcelona, Barcelona, Barcelona Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil Tierra de encanto y palmeras Has puesto en el corazón De Sudamérica entera Al más grande campeón Al más grande campeón ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! Si me preguntas tú Y me lo haces jurar por Dios ¿A quién pertenece mi corazón? Yo te lo diré Yo te lo diré Al equipo que me vio nacer Al equipo que me vio nacer Me dio la fuerza para comprender Que cuando parece que todo está mal Todo está bien Todo está bien Puedo sentir Cada victoria, cada amor Como si no pateara yo Que se me sale el corazón Puedo decir Que en Barcelona juego yo La barra es mi posición Listo para ser el campeón ¡Oh! 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 Si me preguntas tú ¿Qué es Barcelona para mí? Aunque se me quiebre un poco la voz Yo te lo diré Yo te lo diré Barcelona soy yo Puedo sentir Cada victoria a cada voz Como si yo partiera yo Que se me sale el corazón Puedo decir Que en Barcelona juego yo La barra es mi posición Listo para ser el campeón Puedo sentir Cada victoria a cada voz Como si yo partiera yo Como si yo partiera yo Que se me sale el corazón Que se me sale el corazón Puedo decir Que en Barcelona juego yo La barra es mi posición, listo para ser el campeón. Puedo sentir cada victoria, cada gol, como si lo pateara yo, que se me sale el corazón. Puedo decir que en Barcelona estoy yo, la barra es mi posición, listo para ser el campeón, el campeón, el campeón.